Debido al reciente fallecimiento en el que hemos hablado en otro video, que se trata del ex miembro de One Direction, Liam Payne, muchos estuvieron vinculando su vida con la reciente polémica que fue furor en todo el mundo del rapero P. Diddy. Muchos hoy en día están compartiendo la entrevista que hizo Liam Payne en 2017 para BBC, en la que menciona cómo conoció a P. Diddy. En este video, por favor, presten atención en la cara y en los gestos raros que hace Salma Hayek. Muchos creen que Diddy ajustó cuentas con el ex One Direction, porque estuvo saliendo con mujeres que Diddy tuvo relación anteriormente. Pero esta teoría tendría muchos huecos, ya que no se vio entrar a nadie sospechoso en la habitación del hotel en el cual se alojaba, y mucho menos indicios de resistencia de parte de él. Así que esta teoría por el día de hoy queda descartada. Sean Diddy Combs, un ícono del hip hop y la música pop, han construido un imperio en la industria del entretenimiento a lo largo de décadas. Fundador de Bad Boy Records, productor, rapero y empresario, ha sido una figura central en la música estadounidense desde los años 90. Sin embargo, detrás de su éxito, las acusaciones graves han comenzado a oscurecer su reputación. A lo largo de los años han surgido múltiples denuncias de abuso, tráfico y otras conductas perturbadoras, que han puesto en duda la integridad de la imagen pública de Diddy, medida que más víctimas salen a la luz. Las controversias en torno a Diddy lo han alejado de ser solo una figura exitosa y lo han llevado a ser un personaje polémico. Tras la polémica, tanto Jay Z como Beyoncé han sufrido una pérdida de más de 4 millones de seguidores en Instagram. Los de internet han comenzado a expresar su creciente miedo hacia la cantante estadounidense, sugiriendo que su aura de poder es ahora percibida como aterradora. Este temor no solo se limita a los fans, según diversas teorías, Beyoncé podría estar involucrada en el deceso de varios cantantes que intentaron opacarla. Viralmente se ha observado que cada vez que una artista gana un Grammy, sus discursos se llenan de agradecimientos a Beyoncé, considerándola su principal fuente de inspiración. Algunos incluso se han disculpado con ella por recibir el premio, como fue el caso de Adele y Harry Stale, quien con lágrimas en los ojos y rostros, por extrañas expresiones de angustia, dedicaron su discurso por completo a la diva. No podemos olvidar uno de los episodios más oscuros en la carrera de Taylor Swift. En 2009, durante los videos de Muyosic Award, Kenny West interrumpió su discurso de agradecimiento por el premio al mejor video musical femenino, proclamando que la verdadera ganadora debía ser Beyoncé. Este acto de humillación ha dado pie a teorías en redes sociales que sugieren que Kenny, al hacer esto, estaba intentando proteger a Taylor de la ira de Beyoncé, y por ende de Didi. En un mundo donde el éxito puede tener un precio aterrador, las sombras de la fama pueden llevar a lugares oscuros y peligrosos. Relacionando con la teoría de que las mujeres dentro de la industria musical que representan una amenaza para Beyoncé, terminan fuera del escenario o suelen tener un desenlace trágico, como el caso de Aleya, quien fue una enorme artista a finales de los 90, pero que falleció en 2001 en un accidente de avión. También está la teoría de que Didi habría pagado millones de dólares para que se deshicieran del rapero Tupac, quien estaba en el ascenso de su carrera y comenzaba a molestar a artistas. Según se han revelado varios videos, el único que fue el superviviente de los impactos de bala hacia Tupac, ha asegurado al Departamento de Justicia de Estados Unidos que Didi le ofreció un millón de dólares para acabar con la vida de Tupac. No sé por qué Paco y Puff fell out like they did. You understand what I'm saying? No sé por qué. Pero Puff had an obsession with him for whatever reason it was porque he started wanting to act. He started wanting to rap. He had an obsession so bad that at his Grammy Award winning speech, he used the same speech that Pac used. Puffy called me back in the day. Back in the day, he called me and was like, I just want you to know I ain't have nothing to do with your brother's, uh, uh, uh. You know, I know who you are, but we never met. And I just want to call you man to man, tell you that you know that I ain't have nothing to do with your brother's death. Now, why was he calling me, reaching out to me? Because LA Times had just dropped, uh, it was in the early 2000s, LA Times had just dropped an article in the newspaper implicating him as well. I told him I appreciate the call, but, uh, the truth is yet to come out, so we gonna see. Una entrevista que volvió a ser captada por los internautas fue una de las que Justin Bieber dijo que quería proteger a Billie Eilish de la industria para que no viviera lo mismo que él. Este comentario de Justin Bieber lleno de preocupación subraya la presión que enfrenta a los jóvenes artistas en un entorno donde la fama puede ser una espada de doble filo. A medida que se despliegan estas teorías, queda claro que el camino hacia el estrellato a menudo está sembrado de sombras. Donde los que se atreven a desafiar a los titanes de la industria pueden pagar un precio desmesurado. Desde su adolescencia, los fanáticos de Justin Bieber han comenzado a armar teorías inquietantes que sugieren que algo profundamente perturbador le ocurrió a su ídolo en el pasado. Estas especulaciones se intensificaron tras la aparición de un antiguo video en el que Bieber, apenas un niño de 15 años, aparece en compañía de Didi que rondaba los 40, quien era su tutor durante las 48 horas en su lujosa mansión. Los seguidores de Bieber sostienen que durante ese tiempo pudo haber sido víctima de abusos a mano de Didi Combs. A través de canciones como Lonely, el artista ha dejado entrever su dolor revelando una historia oscura y desgarradora. Por otro lado, el video de Shumi lanzado en 2020 ha suscitado múltiples interpretaciones. Al principio, algunos pensaron que hacía referencia a Jeffrey Epstein, el magnate conocido por sus vínculos con menores. Pero muchos ahora creen que podrían estar narrando la propia experiencia de vivir en la fiesta de Puff. En el videoclip, se observaba a un grupo de personas adineradas devorando vorazmente, con Bieber vestido de rosa y con el cabello del mismo tono. En uno de los platos aparece su rostro de adolescente junto a la palabra yummy, que significa delicioso. Aquellos que lo acompañaron durante la grabación revelaron que el proceso fue emocionalmente degastante para él, obligándolo a detenerse en varias ocasiones debido a la carga que le generaba revivir esos recuerdos. En una conversación que revivió el interés en estas inquietantes teorías, Didi fue entrevistado por Conan O'Brien en 2002, donde reveló que la clave para una fiesta exitosa era contar con la presencia de mujeres hermosas y asegurarse de que hubiera suficiente agua, ya que de lo contrario se marcharían. Luego insinuó que para mantener a las mujeres presentes necesitaba cerraduras en las puertas. A medida que se despliegan estos eventos, se hace evidente que la confianza en nuestros ídolos puede ser un espejismo, Didi ha intentado desesperadamente convencer a la fiscalía para obtener la libertad condicional antes de su juicio, ofreciéndole su pasaporte, los documentos de sus mansiones e incluso proponiendo pagos millonarios. Todo mientras negaba cualquier posibilidad de fuga. Sin embargo, las autoridades se mostraron escépticas y rechazaron sus peticiones repetidamente. Busby afirma que no solo demandará a Didi, sino también a las empresas que se beneficiaron de esta situación. Además, el magnate del rap no es el único famoso involucrado. Aunque no reveló nombres, mencionó que hay fotos y videos de celebridades muy conocidas que actúan como testigo de estos incidentes y también como participantes. Por otro lado, el Daily Mail reportó que el rapero ha cambiado su estrategia legal, ya que parece que no desea asumir la responsabilidad por sí solo, por lo que comenzará a mencionar a otros famosos que estuvieron en esta situación. Si él cae, también caerán todos. En este caso, el elemento distintivo de sus eventos delictivos eran sus numerosos cómplices. Poco a poco, aquellos artistas que solíamos tener en alta estima y admiramos con devoción, han comenzado a caer uno tras otro en la larga lista de acusaciones. Tan solo falta muy poco tiempo para que se sepa la verdad de este terrible caso.